¡Adiós, vacaciones de Obi-Kan! ¡Vuelta al trabajo! ¡Nadie se espera que Nico no sea Nico, ni que sea no Nico! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Y dice, no soy yo! ¡Quiero ser todos! ¿Quién dice que no puedo? Demostraré que se equivocan y me convertiré en ellos. ¿Quién ríe último? ¡Nico! ¡Qué sencillo es ser Garen! Solo gira con la espada. Muy socio, la verdad. ¡Eh, mirad! Llevo todo el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Eh? Podría pasarme horas haciendo esto, en serio. El shomo masculino es... extraño. Nico se queda un poco del shomo de cada uno. ¡Muy valioso! ¡Ahora verás! ¡Pero bueno! ¡Nico está fabulosa! ¡Si todo lo vale ahora, y ahora somos tontos! ¡Pero bueno! ¡Si te acabas de una esclota con koch! ¡¡No, no sé que no le voy a trabajar! Pero... ¿Mis cosas? Nada sospechoso. Ya con él demotilao, mi llamada. Nico de vuelta con su aspecto de Nico. ¡Hola! ¿Le apetecería a la señorita Dragón comer con Nico algún día? ¿Quién sabe? ¡Hola! 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 Gracias.